Cris, invitada a Katrin Masoyer, nuestro desayuno servido, pero eso sí, le trajimos frutitas y todo natural, porque, ¿será que se tiene que cuidar una futura mamá? ¿Estás embarazada? O sea, yo creo que uno tiene que cuidarse siempre, ¿ah? Todas las mujeres tenemos que ir cuidando de repente en invierno, empezamos a comer más, no hay que dejar de lado las frutas. Ya. Ok. Tenís carita embarazada. ¿Estás embarazada? Tenís pupila embarazada. Ya, claro. ¿Estás embarazada? Tienes pelo embarazada, ojos embarazados. ¿Estás embarazada? Sí. ¡Eh! ¿Cuál es el padre? ¿Tienes el padre? ¿El padre de la futura? ¿Tienes el padre? Sí, fue Sebastián. Sebastián, mi pareja de hace dos años. Dos años ya y con Guaguita en camino. ¿Cómo está viviendo estos días? Ay, la guagua está llorando. Desde que te enteraste hasta ahora. Tú cuéntanos lo que quieras, Katrin, lo que queremos saber básicamente cuántos meses tienes, qué sexo va a ser, cómo le vas a poner, la fecha de tu última regla, etc. ¿Qué sexo va a ser? ¿Tú cuéntanos ni siquiera? ¿Tú cuéntanos ni siquiera? ¿Tú sabes lo que es? Sí, es hombre. Ah, yo como que no lo había conocido. Yo también sé, porque me dijo comercial, pero le pregunto de nuevo. Sí, es hombre, tenemos cuatro meses y nada, vos estamos felices, felices viviendo esto. Ay, qué lindo. Qué bueno. Oye, ¿y cómo te enteraste? ¿Fue así como tengo un retraso de dos meses? Es que era planificado, entonces claro, cuando hubo un retraso hicimos los test y inmediatamente se tuvimos. Dijiste, ¿dos rayitas? ¿Dos rayitas? ¿Dos rayitas? ¿Dos rayitas, Sebastián? Y le dijiste. No, lo hicimos súper piola, porque también nos ilusiona, puede ser que no, a lo mejor te atrasaste por, no sé, por estrés, por cualquier cosa, entonces como todos súper tranquilos, como no nos atrasamos por nada. No, pero quiero saber la situación, el momento exacto, el meollo, el día que tú dijiste dos rayitas, dos rayitas, Sebastián. ¿Es que fue por el examen de orina o examen de sangre directamente? Sí, nos hicimos el test en la casa, una noche, hicimos otro en la mañana. Con el pipí y el pipí, ¿no? Salieron, es que ahora no es necesario. Ah, claro, sí, no sé. Ese es con el azúcar, ¿no? Ese es el que hizo otro con el orfan. Y ahí inmediatamente tomamos horas con el médico para chequear todo, porque como que uno no da nunca por hecho nada, como que es tan raro todo, entonces hasta que uno no ve concretamente qué está sucediendo, qué está bien, qué está firme, uno como que no se ilusiona. ¿Y eso de las ganas de contarle realmente a tu mamá? Bueno, los papás les contamos, primero, teníamos como dos meses, dos meses y medio, donde les contamos a los papás. ¿O guardaste el secreto? Lo guardamos un poquito, porque justo los papás no se han estado andando de viaje, así que los esperamos y les contamos a mi mamá y a su papá. ¿Pero organizaron así una comida familiar para darles la buena noticia? O una copa con una gotita adentro, un calcetín. Es que no, siempre vamos a la casa de mi suegro, entonces como que en una de las comidas, ellos volviendo al viaje, les llevamos el video de la época. ¡Ay, me dio piso! Y soltaron el moco, ¿o no? Sí, el moco. Claro. Y fue el primer nieto. Es el primer nieto, qué güey. Oye, es muy elegante eso el moco. Soltar el moco. Sí, pues. ¿Cuándo se te une la lágrima con el moco y todo rueda? No, claro, emoción. Sí. ¿Cómo entiendes? Y la suegra está feliz, ¿no? Sí. Y muy metiche, la suegra. Apague la tela de suegra. No, nada. Así como bien. Están las dos abuelas felices, apoyando en todo lo que necesitamos, súper pendientes. Todavía no nacen, eso es lo que pasa. ¿Y tú, por tu parte, por el lado de tu mamá, también sería el primer nieto? No, el segundo. Mi hermano tiene un hijo. Ah, un niñito. ¿Quién es tu hermano? Sebastián Piga. ¡Ay, fue hermoso! ¡Oh! ¡Fue hermoso! Bueno, el segundo nieto, igual también es maravilloso. Y el primer nieto, ni hablar. Así que vamos a seguir conversando.